Vamos a cambiar de tema, los migrantes, hablemos de ellos. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hay un número de migrantes pues muy extenso en una conocida central de autobuses. Hoy piden a toda la sociedad de estos migrantes, piden que les donen ropa invernal. Chiapas se encuentra entre los estados con más registros de migrantes. Se estima que en lo que va desde 2023 han llegado más de 400 mil y contando. Ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez son las que más albergan a ciudadanos que buscan llegar hasta el norte del país. En la capital, el estacionamiento de la terminal de camiones se ha convertido en un albergue improvisado. Sin embargo, no cuenta con ningún servicio básico que les ayude a sus estancia. Uno de los problemas que les está provocando esta temporada invernal son las enfermedades respiratorias, por lo que piden el apoyo de la población. Pues más que todo monitos para niños, abrigos, manticas, más que todo eso. Y pues como se lo decimos a todos, o sea, no queremos venir a su país a dañárselo. Pues hay algunos que vienen a hacer martades y todo eso, pero es como en todos los países, ¿no? Pero no todos somos iguales, pues y si tienen la posibilidad y es de su agrado y sale de su corazón, pues sí, apoyarnos. Ahora necesitamos ropa, más que todo los niños, que son los más vulnerables. Mira cómo estamos, sábanas, cobija por el frío. En las noches también el frío se nos hace fuerte. Los niños, la gripa. Y medicina, sí, medicina también sería posible. Vivir al intemperie, aguantar altas temperaturas en el día y bajas en la noche, afectan principalmente a los menores que se encuentran en este improvisado campamento. Es preocupante, ya que es una estancia que puede prolongarse hasta por meses en algunos casos. Pues lo más difícil es que, mira, hay días que comemos bien, como hay días que no, hay días que tenemos para darle a los niños, como hay días que... Hay muchas personas que sí nos han venido a apoyar, pero como una vez la persona no tiene para apoyarnos, entonces los niños empiezan que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos aquí, que... ¿Cómo no le dice a un niño que no tiene? Uno al adulto aguanta, aguanta como todos, pero hay veces que los niños no te aguantan. Si bien organizaciones y sociedad civil constantemente les entregan ayuda humanitaria, nunca es suficiente, ya que contrario a lo que se quisiera, cada día se suman más personas en situación de movilidad, que se ubican en este punto para ahorrar dinero y continuar la travesía. ¿Qué estás esperando ahorita para poder continuar tu camino? Pues... dinero, dinero, claro. Estábamos trabajando, pero se nos acabó el trabajo y pues sí, necesitamos completar para poder seguir. Ya nosotros tenemos un mes porque nos han devuelto dos veces, la primera de Monterrey y la segunda de Ciudad de México a Villahermosa. Entonces aquí está mi esposo trabajando, estamos haciendo la plata para poder subir nuevamente. Los principales países de procedencia continúan siendo de Centroamérica, como Venezuela, Honduras, Guatemala y Ecuador. El llamado es para que cualquier persona con posibilidad de donar ropa invernal acuda directamente con las personas migrantes. Ellos se lo agradecerán. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.